Docente de Difícil y Condición Laboral, estamos de luto. Directorio de Información de la Asociación de Educadores Veragüenses responsabiliza al MEDUCA por no cumplir el acuerdo de finalización de huelga específicamente en la cláusula cuarta, donde mencionaba desarrollar un convenio bilateral con el Servicio Nacional de Protección Civil, SINAPROC para el acompañamiento de los docentes de Difícil y Condición Laboral en temas de gestión de riesgo, primeros auxilios, movilidad hacia y desde sus centros educativos. La Asociación de Educadores Veragüenses ha hecho diferentes denuncias y pronunciamientos para evitar tragedias como la de la compañera Aliuska. Si MEDUCA hubiera cumplido los acuerdos, se hubiera evitado esta tragedia. Nos sentimos consternados por esta pérdida humana irreparable. No descartamos medidas de presión de ninguna índole. En los próximos días se tomarán las diferentes medidas a seguir. Marta, Tomás y Aliuska, vive, vive, la lucha sigue, sigue. Ni un estudiante más, ni un docente más. Basta ya, un educador unido jamás será vencido. Quien no se atreva a luchar, no merece educar.